Kerem Bursin es un actor y modelo turco que ha ganado una gran popularidad en la industria del entretenimiento a nivel internacional. Desde sus inicios en la actuación, ha demostrado un talento innegable y una presencia en pantalla que lo ha convertido en uno de los favoritos del público. Por otro lado, Andercel es una actriz y modelo turca conocida por su belleza y carisma en la pantalla. Ha protagonizado varias series exitosas y ha ganado numerosos premios por su trabajo. Su talento actoral y su dedicación a su carrera la han llevado a ser una de las estrellas más destacadas de la televisión turca. El encuentro entre Kerem Bursin y Andercel en un evento exclusivo ha generado una gran emoción entre sus fans. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de los dos artistas juntos, lo que causó revuelo entre sus seguidores. La química entre ambos actores es evidente y muchos especulan sobre una posible colaboración en el futuro. La combinación de talento, carisma y belleza entre Kerem Bursin y Andercel promete resultados asombrosos en la industria del entretenimiento. Sus fans están emocionados por la posibilidad de ver a estos dos artistas trabajar juntos en futuros proyectos y las expectativas son altas. Además de su éxito en televisión, Kerem Bursin y Andercel también han incursionado en el mundo del cine, protagonizando diversas películas que han sido bien recibidas por la crítica y el público. Su versatilidad como actores les ha permitido explorar diferentes géneros y personajes, demostrando su talento y compromiso con su trabajo. A lo largo de sus carreras, Kerem Bursin y Andercel han demostrado ser profesionales de primer nivel, dedicados a perfeccionar su oficio y a ofrecer a su audiencia interpretaciones memorables. Su popularidad y éxito en la industria del entretenimiento son el resultado de su arduo trabajo, talento innato y carisma que los distingue. El encuentro estelar entre Kerem Bursin y Andercel en este evento exclusivo es sólo el comienzo de lo que promete ser una colaboración épica en la industria del entretenimiento. Sus fans están ansiosos por ver qué sorpresas les deparará el futuro y qué nuevos proyectos trabajarán juntos. En definitiva, la unión de dos talentos como Kerem Bursin y Andercel en un mismo evento es motivo de celebración para sus seguidores y para la industria del entretenimiento en general. Estos dos artistas brillantes prometen seguir sorprendiendo y cautivando a audiencias de todo el mundo con su talento y carisma únicos. No podemos esperar a ver qué nos deparará el futuro con esta dupla increíblemente talentosa. Manténganse atentos a todas las novedades en Revista Turca para no perderse ni un solo detalle de sus artistas favoritos.